Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento David Moreno, vamos a ver este intenso caso. Y ahora vamos a la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, donde un malandro se mete a un negocio y se roba una pistola, una revolver, y después se va a otra tienda, y con el vehículo también tumba las puertas de esta tienda, parece una Walmart, y también se roban las cosas. El sujeto luego es localizado el día siguiente en su casa, vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo, veamos. Gracias. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Open the door. Hands up, hands up. ¡Suscríbete al canal! 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 jodela que tremendo caso primero se mete a robar ese negocio y sacarle con una pistola revólver y luego se va a la tienda como parece que es una Walmart o una Target no se que es y luego también con el vehículo tumba las puertas y se mete a robar esa tienda saca unas cosas y se da a su casa al día siguiente los policías lo localizan y el sujeto pues está armado y se desata una balacera ahí enfrente de la casa pero el sujeto falló y los policías también fallaron pero una de las cosas más importantes que tenemos que analizar en este tipo de situaciones si el sujeto ya está trincherado en su casa ya no es una amenaza para nadie tenemos todo el tiempo a nuestro favor el tiempo está de nuestro lado y los policías utilizaron muy bien el tiempo hasta que el sujeto se hartó e intentó salir de la casa con ese revólver y con ese cuchillo pero el oficial estaba muy atento habían establecido un perímetro y de volada con una R15 le dio un balazo al sujeto el sujeto ahí cayó y pues se nos fue con San Pedro falleció lo bueno es que no mató a nadie y todos salieron ilesos le había apuntado la pistola a un vecino que estaba cortando el sacate ahí el pasto de su casa y le dijo que había elegido el peor día de su vida para haber cortado el pasto de su casa pero no le hizo daño no lo mató pero al final todos salieron ilesos y pues el malandro quien sabe que estaba pensando por haber cometido tanto crimen y atentar contra los policías de esta manera pero gran trabajo estos policías señalan Jacksonville en el estado de Florida gran trabajo chicos en utilizar el tiempo a su favor y gracias por patrullar conmigo nos vemos en el siguiente caso oficial David Moreno en el estado de Utah tiene puesto de sargento y navega en la patrulla el destiene a los que van a exceso de velocidad y los que le echan mentiras a los que les va mal